También hay mucha gente en las redes sociales hablando de otra historia que tiene que ver con Facebook, pero es mucho más seria esta historia. Lo que pasa es que siempre vemos comentarios negativos, digamos, en las redes sociales, pero realmente algunas palabras, algunas frases súper fuertes en Facebook. De hecho, había páginas en Facebook que se llamaban, por ejemplo, esto es porque violan a las mujeres en la India con contenido realmente terrible. Y un grupo de organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres han empezado una petición en línea y ya recibieron 200 mil firmas, más de 60 mil tweets, pidiendo a Facebook que cambien su política. Y Facebook admite que el sistema para sacar, remover este tipo de frases, este tipo de contenido no es suficiente. Y la vicepresidenta de Facebook dice que van a aumentar el entrenamiento de los moderadores que saca este tipo de contenido. También dicen que van a hacer que la gente tenga que asumir responsabilidad por los comentarios que hacen en Facebook. Ya no pueden ocultarse tras el anonimato de las redes sociales. Así que muy pronto podríamos ver cambios en Facebook. Son promesas nada más en este momento, pero vamos a ver si realmente cumplen con su palabra. Y se esconden también tras la libertad de expresión. Y todos nos encontramos tanto en Facebook como en Twitter con varios desubicados que dicen barbaridades, fuera de todo. Dicen, no, es nuestra libertad de expresión. Y después si nosotros nos ofendemos dicen, pero ¿por qué no aceptan las críticas? Pero hay formas y formas de criticar. Hay que tener una barrera de respeto. Totalmente, el respeto es fundamental. Vamos a ver si cumplen con su palabra.